Hola gente bonita de YouTube, ¿qué tal están todos? Espero que muy bien, la razón de este vídeo es para informar y decir los requisitos del nuevo sorteo de otra skin en Mobile Legends, pero esta vez será un poco más complejo lo que debes hacer así que presten atención a los siguientes pasos que nombraré a continuación. Lo primero el ganador será la persona que interactúe más en el canal, ya sea compartiendo el vídeo, dejando un comentario positivo en los vídeos eso te hará sumar puntos, y para sumar puntos más importantes deben traer suscriptores al canal ¿cómo harán para comprobar que lo hacen? Pues sencillo en mi página de Facebook que dejo en la descripción déjenme un mensaje con su id y nickname junto a una captura de pantalla de las personas suscritas al canal, lo segundo es obviamente estar suscrito al canal y bueno esto sería todo, así que animate y participa. La skin será de un valor de máximo 900 diamantes y puede ser especial, básica, épica o elite la que tú elijas el sorteo concurso termina el 25 de agosto y ese mismo día se hará el sorteo mostrando al ganador así que por favor estén pendientes al vídeo y en cuanto salga pon tu mensaje en dicho vídeo diciendo soy el ganador y tu id junto a tu nickname y en este vídeo también solo los participantes pondrán lo nombrado anteriormente, dicho esto mucha suerte a todos, si no lograste ganar en el sorteo anterior esta puede ser tu oportunidad, hasta aquí el vídeo adiós.